¿Sabías que los estadounidenses no eligen directamente a su presidente? ¿Y que el candidato que obtenga la mayoría de votos no necesariamente es el ganador? El sistema no es tan sencillo. Vamos paso a paso. En los Estados Unidos existen los colegios electorales. Cada estado tiene un número diferente de electores, basado en los representantes en el Congreso y el número de habitantes en cada estado. ¿Cómo funciona? El candidato que logre 270 colegios electorales se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Los estados son diferentes. Considera esto. California tiene cerca de 36 millones de habitantes. Kansas tiene menos de 3 millones. Como cada estado está basado en colegios electorales, la cantidad de los distritos electorales representa la influencia. California tiene 53 distritos electorales y Kansas 4. Bueno, al principio de nuestro país lo crearon el colegio electoral para dar un poquito de balance entre los estados pequeños y los estados grandes. Es decir, recapitulando, que las elecciones de los Estados Unidos no son resueltas por la sumatoria de todos los votos, sino por cuántos colegios electorales haya ganado el candidato en cada uno de los 50 estados. Ha habido cuatro casos en nuestra historia donde no había concurrencia entre el voto popular y el colegio electoral, más recientemente entre Bush y Al Gore. ¿Qué pasa si hay un empate o si ningún candidato consigue los 270 colegios electorales? La Cámara de Representantes designa al presidente y el Senado al vicepresidente. Desde su nacimiento, de las colonias que ha funcionado y es aceptado el sistema como tal, con las reglas de jueves existentes, entonces lo que se hace es estrategias para ganar, para llegar al preciado número de los 270 votos en el colegio electoral. Las elecciones son cada cuatro años. Los últimos presidentes republicanos fueron Richard Nixon, Gerard Ford, Ronald Reagan y George Bush, padre e hijo. Los últimos demócratas, John Kennedy, Johnson, Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama. Hoy, los Estados Unidos decidirá por Hillary Clinton o Donald Trump. Wilson Oliva para Tele2. ¡Gracias!